Bueno, pues hoy ha sido el gran día de la operación de Martina. Ya sabíais que más de uno que había nacido, nació el sábado. Lo que pasa que no podía dar muchas pistas hasta que nos dijeran un poco los médicos, los cirujanos y tal, que querían preparar la operación. Y nada, que ha salido bastante bien todo el proceso. Ha sido muy largo, pero se ha sorprendido todo el equipo de médicos que la ha atendido. La rapidez que han podido hacerlo y, bueno, el sangrado ha sido prácticamente nulo. Entonces ha sido, se ha narrado bastante tiempo, nos han estado contando. Ahora queda diario, nos estábamos todavía. Y bueno, aquí estamos en el 12º, para que lo sepáis. Que no he podido decir nada, sabéis que andamos aquí, pues bueno, informándoos de lo que podemos y como podemos. Y ya sabéis que nadie quiere una operación y nada, entonces son días duros que hay que llevar para adelante. Y nosotros, por lo menos, la operación ha salido todo perfecto y ahora tiene un equipo de 10 que van a tirar para adelante con ella. Y cuanto antes la veréis corriendo allí con las vacas, que es lo que, básicamente lo que hacemos es nuestro trabajo, estar entre el campo y el ganado. Y bueno, pues ahora toca aquí esperar, que pase esta noche, que es la más complicada y ya estas primeras horas son las más delicadas. Y nada, nosotros estaremos aquí. Nació el sábado, como os he dicho. Yo, pues desde el sábado, pues organizando el nacimiento, la operación y tal, pues al final no hemos descansado prácticamente nada, entre nada y menos. Y lo que queremos ahora es llegar a casa de aquí, de mi familia de Madrid y poder estar tranquilos. Que nos esperan todavía, bueno, lo peor yo creo que lo hemos pasado ya, ahora falta la recuperación, que va a ser una recuperación no lenta, pero sí que muy precisa a la hora de que todo vaya en orden como ellos quieren. Así que bueno, y nada, la verdad que no he podido contestar a todos los que nos habéis escrito, que básicamente habéis sido muchísimos el apoyo que hemos recibido estos días y que estáis ahí siempre dándolo todo. Y bueno, daros las gracias, ya sabéis que daros las gracias por todo lo que nos apoyáis y nos decís. Y bueno, pues también al equipo que hemos tenido detrás aquí en la operación, en el quirófano, ha sido un equipo de 10, nos han informado de todo al dedillo. Y pues aquí estaremos. Pronto espero estar por casa dando guerra, enseñándoos todo lo que, básicamente yo me entero de todo lo que pasa allí ahora, tengo allí a la familia echando una mano, amigos, a quien hace falta. Al final, estos casos nadie los quiere y bueno, hay que tirar siempre de gente que te echa una mano porque eso es muy complicado. Pero bueno, nos quedamos con un sabor de boca bueno hoy, después de la intervención que ha sido. Y bueno, nada, que voy a ir para adentro, he salido a andar un poco, a descansar y a darme un paseo porque al final son muchas horas, es mucho cansancio, mucho dolor de espalda, pero al final merece la pena. Es tu hija y los que tenemos que estar aquí somos los padres. De hecho, se ha acercado toda la familia que ha podido y bueno, pues ahora ya esperar a mañana, que vayan pasando los días cuanto mejor lo pueda llevar la niña mejor. Y nada, poco más. La verdad que gracias, de verdad, que nos habéis apoyado muchísimo, ya lo he dicho antes, pero es que es lo que hay. Momentos difíciles hay que agradecerlos y esto no lo quiere nadie y al final es muy duro. Es muy duro y bueno, pues todo el apoyo que recibimos es poco, poco y mucho a la vez. Poco porque se quiere recibir muchísimo más y mucho porque aunque no nos conozcamos, al final lo sufrís igual que nosotros. Aunque no sea vuestra hija ni nada, pero al final es duro. Y nada, lo he dicho, me voy para el hospital, para adentro, a la UCI, a preparar las cositas pa' mañana. Y voy a ir a la niña cuanto antes. Ya os enseñaré fotos, yo ahora mismo hemos decidido de no enseñarla por temas de cómo está y tal, pero bueno, que está bien. Lo importante es que está bien, no hay problema ninguno, está estable. Y nada más, voy para adentro y pronto a disfrutar. Así que nada, mil gracias a todos y ya os iré contando.